¡Vas, vas, vas! A ver, a ver... ¿Qué hubo, Iván? ¿Qué hubo? A ver, ¿y cómo va tu romance, eh? ¿Cuál romance? Ay, no te hagas con la niña rica. Que por cierto, dicen que ya no tiene tanta lana como antes. No, hombre, si no hay ningún romance. Ay, no me digas que todavía no te la has conchabado. No, no. ¿Se entiende, hija? Mira, estás tirando en el saco roto todo lo que hemos hecho para que salgas adelante. Y tampoco valió el esfuerzo de mandarte a Estados Unidos si ya no quieres estudiar. Ay, no lo tomes así, pa. Lo que aprendí ya no se me olvida, por lo menos me quedo con eso. ¿Y de qué te sirve tener conocimientos a medias? Así no parezco una mujer tonta y me puedo pescar un mejor partido. Solo piensas en casarte. ¿Y tu superación personal? Eso se lleva en la mente, pa. Yo me siento una mujer muy superior a los demás y con eso basta. En fin, ¿cómo vas con tus clases de manejo? Ay, muy bien. Es más, creo que ya no necesito clases. Está bien. Habrá que decírselo, Iván. Alicia. ¿Sí? Quiero hablar contigo un momento. Sí, señora, dígame. Pero por favor, sé discreta. Sí, señora. Mi hija y el señor Gerardo ya no están durmiendo juntos. ¿Ah, no? No. Lucrecia duerme en mi recámara. Y Gerardo una de siempre. Pero no quiero que nadie se entere. No, señora, claro. Alicia, ¿confío en ti? Sí, señora, por supuesto. No se preocupe. Vaya, hasta que te dejas ver. Dejaste el coche en la calle y ni siquiera entraste a la casa para contarme. Es que tenía prisa. Pero le dejé las llaves a Mateo. Sí, él me las dio. Pero siquiera me hubieras hablado para decirme cómo te fue. Muy bien. Lo tengo comiendo de mi mano. A ver, cuéntame con lujo de detalle. Pues nada, llegamos, buscamos un lugarcito apartado, comimos algo, luego tomamos una copa de vino y ya. ¿Cómo que ya? Pues ya, hicimos el amor. ¿Te atreviste? ¿En un lugar público? Cualquier mundo hubo haberlos visto. Ya te dije que era un lugar apartado. ¿Y qué tal, eh? Es muy apasionado, muy fogoso y tiene un cuerpo que... ¡Ay, que me vuelve loca! ¿Y piensas seguir mucho rato con él? Por lo menos hasta que me canse. Pero ¿sabes qué? Estoy empezando a tomarle cariño. Pero es el hijo de una sirvienta. Pues sí, pero al fin y al cabo es un hombre. Y un hombre que vale la pena. ¿Y Gloria? ¿Dónde está? Fue a checar la despensa. Ya no duermo con Lucrecia. Lo sé. Doña Carlota me lo dijo, porque como yo me encargo de los cuartos, no quiere que nadie lo sepa. Pero va a ser muy difícil que las señoritas no se den cuenta. Ya lo sé, pero es que ya no la aguanto. Quiero divorciarme. Solo que me... Ah, Iván. Buenas tardes, ingeniero. Le estaba diciendo a tu mamá que hablé con Maripaz. Me dijo que ya se siente segura para manejar a ella sola. ¿Tú qué opinas? Yo estoy de acuerdo, ingeniero. Bueno, pues entonces te doy las gracias y te relevo de esa tarea. Que supongo no ha sido muy agradable. Porque mi hija mayor tiene un carácter que... Como usted diga, ingeniero. Es todo. Gracias. Con permiso. Sí, pásame. Yo también me alegro, hijo. Porque, no sé, como que siempre tuve miedo de que la señorita Maripaz por alguna razón se molestara contigo y le fuera con la queja a doña Lucrecia. No, mamá. Nunca hubo ningún problema. Venía a buscar algo de comer para Pipo. Luego voy a ver si le ayudo a Tieto. Sí, sí, mi amor, sí. Sí. Quiero hablar contigo. ¿Por qué le dijiste a tu papá que ya no quieres tomar las clases? ¿Para qué? Ya no me necesitamos. Al fin que puedo ir a tu cuarto por las noches. Pero a mí me gusta platicar contigo. Ay, a mí también. Podemos hacerlo en el cuarto. Y también podemos de vez en cuando... organizar una salidita como la del sábado, ¿no? ¿Sabes qué? A mí me gusta verte todos los días. Nos vamos a ver todos los días. ¿O crees que te voy a dejar? De paz. De paz. Estoy enamorada. Lucía nos está viendo. ¿Qué? ¿Esa de mentichas se lo va a decir a mi mamá? Lucía. Lucía. Lucía, espera. Espera. ¿Por qué lo hiciste, Iván? ¿Por qué la besaste? Lo siento mucho. ¿Sientes haberla besado? No. Siento que tú nos vieras. Entonces la quieres. Sí. Somos novios. ¿Novios? Escúchame, Lucía. Desde que éramos chicos, tu hermana siempre me gustó y... Bueno, ahora que le haces... Ella siempre te despreció, Iván. Siempre me dijo que tú eras un corriente. El tiempo pasa y la gente cambia de parecer y yo la quiero. Pero yo no quiero que tú la quieras a ella. Yo quiero que tú me quieras a mí. ¿Qué pasó? ¿Se lo va a decir a mi mamá? No sé. Espero que no. Lucía. Por favor, ya no llores. Por lo que más quieras, no se lo vayas a decir a mi mamá. Claro que se lo voy a decir. ¿No te das cuenta de que aquí el único perjudicado sería Iván? Mi mamá los va a correr a él y a su mamá. Alicia va a perder el trabajo. Y a lo mejor Iván no va a poder volver a la universidad. Le vas a fastidiar la vida. ¿Por qué te alejaste con él? ¿Por qué? Pues, ¿por qué? ¿Qué se sucedió? ¿Qué quieres que te diga? Maripaz, yo lo quiero. Te entiendo. Solo que estás muy chiquita. Iván y yo ya somos grandes y es normal que a nuestra edad tengamos novios. ¿Por qué te fijaste en él? ¿Por qué no te pudiste haber fijado en otro? Pues, porque, ni modo. Pero prométeme que no lo vas a hacer, que no se lo vas a decir a mi mamá ni a mi abuela. Está bien. Lo prometo. Pero dile, Iván, que no lo quiero volver a ver en la vida. Está bien. Yo se lo digo. Gracias, hermanita. Gracias, está bien, pobre. Gracias. Gracias. La convencí, prometió no decírselo a nadie. Maripaz, lo estuve pensando. Yo puedo hablar con tu papá y decirle lo que pasa entre nosotros. Decirle que nos queremos. ¿Qué? ¿No estás hablando en serio? ¿Qué, no te das cuenta que la que manda aquí es mi mamá? Mi papá no es nadie en esta casa. Bueno, entonces hablo con ella. ¿Estás loco? De ninguna manera. Maripaz, yo no pienso seguir así toda la vida. Tengo un muy buen promedio en la universidad. Puedo conseguir una beca para mi especialización. A lo mejor en el extranjero. Mira, voy a tener un trabajo muy bueno y te voy a mantener como te mereces. Ay, sí, Iván. Pero para eso falta mucho. Por lo pronto nos quedamos así. Y luego ya veremos. Lo importante es que estemos juntos y que nos podamos ver y que podamos disfrutar de nuestro amor. No me gusta esta situación. Me siento mal, me siento incómodo. Bueno, entonces terminamos. No puedo vivir sin ti. Y el universo que se vuelve tan pequeño. No tengo a dónde ir. Me desbarata tu amor fugaz que a veces hiere, a veces mata. Llévate el sol. Llévate el sol y el sol. Que estoy desorientado. Que vivo congelado Y llévate esta absurda verdad Dime dónde guardo tanta soledad Llévate contigo tu voz Y jamás le digas adiós Llévate mis sueños Y el universo que se vuelve tan pequeño No tengo a dónde ir Me desbarata tu amor fugaz Que a veces hiere, a veces mata Llévate el sol Y el sol Que tú eres el mejor ¡Lucía! ¡Lucía! Llamo a Olga Para invitarnos a su fiesta de aniversario Van a asistir las familias más importantes de la ciudad Y nosotros no podemos saltar Conmigo no cuenten Ay, no seas aguaciestas, Gerardo ¿Qué te cuesta acompañarnos? ¿O pretenderás que vaya sola sin mi marido? No, y sin tu madre, porque yo también paso Ay, pero ¿qué se creen ustedes dos, eh? ¿Quieren vivir aislados del mundo como ermitaños? No es eso Eso es lo que no se me antoja aparentar un matrimonio feliz Que no existe Con permiso Últimamente está insoportable Hace lo imposible por amargarme la vida El burro hablando de orejas Está bien Tú también ensáñate conmigo Pero por favor, acompáñame a la fiesta Ay, hija La verdad no me dan ganas de sentarme ahí y escuchar chismes Mamá, hace mucho que no vamos a una fiesta de sociedad Por favor, te lo suplico Tampoco te pongas dramática Está bien, te acompaño Entonces, ¿piensas regresar a la Ciudad de México para trabajar en esa constructora? Bueno, mis amigos dicen Que seguramente me volverían a contratar Alicia ¿Te irías conmigo? ¿Y mi hijo? Iván ya es un hombre Y puede salir adelante solo Además, tú no eres la única que dejaría un ser amado Yo tengo a mis hijas No he tomado una decisión todavía ¿Sabes? También aquí en Alamos hay una constructora Y podría ir a solicitar trabajo Eso sería maravilloso, mi amor Voy a calentarte unas tortillas, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Te sientes mal? No, 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 no Ya pasó, ya pasó, ya pasó, ya pasó Es algo que comí ¿Segura? Sí, mi amor Ayer fui al mercado y compré unos tamales de elote en un puestecito Y seguramente me cayeron mal Debes tener cuidado de lo que comes Y mucho más con Dios en la calle No quiero que estés mal Te quiero mucho, Alicia Muchísimo Con permiso Disculpe, doña Carlota Sí, Alicia ¿Dime? Doña Carlota, es que me da mucha pena molestarla con esto ¿Con qué? Bueno, es que ya ve que casi no he tomado vacaciones Sí, ya sé Y tienes razón ¿Quieres tomarlas ahora? Unos días, nada más Es que mi comadre se va a ir a Ariste A las fiestas patronales de San Francisco Javier Y, bueno, me pidió que la acompañara Está bien ¿Cuántos días van a ser? Tres o cuatro Muy bien, de acuerdo Gracias Oiga Pero usted se lo dice a la señora Lucrecia O lo hago yo Yo lo hago, no te apures ¿Pero cuándo te vas? Mañana, si me da permiso Muy bien Muchas gracias Ay, qué padre que ya pronto empiezan las clases Ay, no me digas que ya te aburriste Ay, sí Es que mis amigos se fueron de vacaciones Y, pues, no hay paz en mi casa donde hace Iván No, acuérdate que tu mamá te prohibió hablar con Iván Aunque yo no estoy de acuerdo Pero, en fin Oye, abue Mi papá y mi mamá siguen peleados, ¿verdad? Mmm, sí Qué feo, ¿no? Pues sí, mi amor Pero han habido muchos problemas Y tal vez así sea mejor Mientras menos se ven, más tranquilos están Yo creía que cuando uno se casaba era porque estaba enamorado Y el amor era para toda la vida A veces sí Pero normalmente, pues, no Cuando yo me casé Me moro a ser para siempre Mmm Hueles a flores Es que compré unas varitas de nardos Para la virgen que tengo en el cuarto Y bueno ¿Cuál era la urgencia de verlos? Es que quería decirte que Me da mucha pena Pero mi comadre me pidió que le acompañara a Arispe A la celebración de San Francisco a Javier ¿Y por qué te da pena? Porque a lo mejor Tal vez estos días hubiéramos podido pasarla juntos Pero es que Arcel insistió Y no me pude negar, amor Me parece muy bien que te distraigas un rato Siempre estás trabajando Ya era hora que te tomaras unos días para ti Aunque claro, mi amor Te voy a extrañar ¿Y tú cómo estás? Igual Me la paso disimulando Fíjate a mis hijas y ante todo el mundo Un día sí y otro no voy al rancho Para guardar las apariencias ¿Y qué pasó con ese señor que te iba a dar trabajo? Todavía no se decide A lo mejor por un negocio propio Ay, pues eso estaría muy bien ¿Un negocio de qué? Pienso ofrecer mis servicios a las casas Que necesitan alguna reparación Solo tendría que contratar algunos albañiles Y el personal que haga falta Y yo me encargaría de supervisarlos, lo demás Ay, qué buena idea, mi amor Sí, pero Lucrecia va a poner el grito en el cielo Porque sus amistades se van a enterar Ay, bueno, mi amor Pero qué más puedes hacer Además, tú tienes derecho a buscar lo que a ti te gusta Sí, ¿verdad? ¿Y tú, mi amor? ¿Cómo estás? Muy bien Me duele dejarte, pero... Solo van a ser unos días ¿Qué haces aquí? Te he buscado por todos lados Estoy estudiando Voy a tener examen ¿Qué te pasa? Tienes que ayudarme, Iván Claro, ¿qué necesitas? Tal vez tu mamá conozca a alguien ¿Alguien para qué? Estoy embarazada Que te vaya muy bien Y que te diviertas Voy a tomar veneno para ratas Lo voy a tirar por un balcón No digas, no digas tonterías Pero este niño no va a nacer Maripaz Maripaz Reciben en cielo a este bebé Y permíteme reunirme con él Para pedirle perdón Por lo que voy a hacer Este desgraciado puerco Embarazó a tu hija ¿Qué? Mira, no debías tirarla Ni siquiera No, cálmate, cálmate No, cálmate, por favor No quiero tener un hijo tuyo ¿Pero por qué? Nos queríamos Por más alto que tú quieras llegar Jamás dejarás de ser lo que eres El hijo de una gata ¡Quiero que te largues! ¡Entendiste con todo y tu madre! ¡Quiero que desaparezcas de aquí Del pueblo del mundo! ¡Está claro! ¿Qué le pasa a mi mamá, madrina? Que le quedo embarazada Voy con una mujer abortada No me digas que vienen a quedarse ¿Lo dice por el señor Juan Jaime, comadre? Pues claro Tu papá ¿Mi papá murió o no? Dice Camilo que vive aquí El que se llama Juan Jaime Mondrago Está casado y tiene mucho dinero No te retas conmigo Hace muchos años Su difunto esposo Conoció a mi mamá Bueno, pues Yo soy su hija Es decir Hija de mi mamá Y de su difunto marido ¿Te acuerdas que Teodoro Le heredó a su hija ilegítima Un tercio de nuestro rancho? No me digas que esa muchacha apareció Ella es Alicia La nueva empleada Y su hijo Iván El ingeniero es mi yerno Eres tan buena Solo tú me haces sentir necesario Tú no vas a ser un don nadie, mi amor Porque eres más listo que cualquiera Te invito a un día de campo Pero, ah Ella es muy coquita Y ella dice que ella puede conquistar a todos los hombres así ¿Tú quieres? Sí Yo también ¡Este desgraciado puerco embarazó a tu hija! ¿Qué? No quiero tener un hijo tuyo Pero, ¿por qué nos queríamos? Jamás dejarás de ser lo que eres El hijo de una gata ¿Estabas embarazada y abortaste? Ay, comadre Padre Has cambiado mi vida Y tú la mía hijo ¿Te acuerdas que te dije que Iván Maguire es idéntico a Iván Villagómez? Sí, sí Pues resulta que tengo razón ¿Es él? Entonces no abortaste No Lucía, quiero que me ayudes ¿A qué? A encontrar a mi hijo Él no se la merece Yo la amo Él es como tu hermano Podríamos ser amigos Con derechos Ya te dije que no me interesa ¡Iván me dejó por culpa de esta hipócrita! ¡Qué es lo que te habría dejado! Y no me digas que ahora eres tú la que te metiste con ese infeliz ¡Me dan vergüenza! ¡Parecen dos perras en brama! Yo te amo Pero yo no Seguro que hay muchos hombres que darían lo que fuera Por tener el amor de una mujer como tú ¿Para qué vinimos aquí? Ya te lo dije Para quitarte esos fantasmas que traes el cruzador Y por amor Creo que ahora sea el mismo amor El que se encargue de llevarte junto a mí hasta el cielo Más serrano y más azul Por puro amor Solo estoy yo Nada me hace falta Solo una mirada Y que la fuerza del destino Te una a ti de nuevo a mí Por amor Te una a ti de nuevo a mí Y que la fuerza del destino Te una a ti de nuevo a mí Gracias por ver el video.